¿Qué pasa si el Congreso no se puede fiscalizar? ¿Qué pasa si el Congreso no se puede fiscalizar? ¿Qué pasa si el Congreso no se puede fiscalizar? ¿Cómo fanfarronería la presencia de Duberlín Rodríguez dentro del audio? ¿Usted cree que esta versión debería calar en la opinión pública? Mire, yo creo sinceramente que la renuncia de Duberlín no iba a ir a ninguna parte. Yo creo que Duberlín no ha pecado por acción sino por inacción. Yo creo que Duberlín Rodríguez es uno de los magistrados honrados en el Poder Judicial. Lo conozco hace más de 30 años también desde que era dirigente estudiantil y creo que es una persona honrada. Pero ha pagado por inacción porque él sabía lo que estaban haciendo los otros magistrados y no hizo nada. Entonces ese es el problema, ¿no es cierto? El que él renuncia o no, no es importante. Lo importante es que sepamos que tenemos que reconstruir la institucionalidad democrática peruana para parar la corrupción, para proteger los derechos de las personas. Mire, es tan importante lo del Poder Judicial que está en riesgo los bienes de las casas de todos. Orellana, ¿qué hacía? Agarraba el título de su casa, si usted tiene un departamento, y inmediatamente con registros públicos lo registraba a nombre de otra persona y le quitaba su casa. Y vaya usted a hacer un juicio contra él y le pagaba a los magistrados. Perdía su casa. Entonces, la inseguridad sobre nuestros bienes, sobre nuestros derechos, es absoluta si tenemos un Poder Judicial corrupto. Es absoluto. Es un atentado directo contra la gente. Entonces, esto hay que reconstruirlo. No hay duda que hay que reconstruirlo. Hay que pararlo. Pero hay que ya... ¿Por qué salen todos los magistrados ahí en un acto gremial, prácticamente? Prácticamente parece el sindicato de jueces. Yo los veo con miedo a todos. Porque están aterrorizados de que la población se ha dado cuenta de que hay muchísimos casos de corrupción.